bien entonces cuéntame entonces tenemos tres partes fundamentales que necesitamos saber y adquirir para tocar la trompeta primero sabes cantar o cantas no 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 fatal fatal o sea no sé cantar no sé tocar la trompeta bien entonces ni en la ducha de cantar el primero el manejo del aire del diafragma vale segundo la vibración de los labios y tercero la apertura y disposición de la garganta y la lengua vale ahora me voy a volver loco con todo esto para aprender a tocar una escala vamos por partes primero rápidamente cómo se respira la trompeta la trompeta se respira igual que respira un cantante profesional no no el que canta digamos en la ducha tema de los beatles sino el que se dedica a cantar se desarrolla una técnica al igual que nosotros los trompetistas los trombonistas más que nada los brazos porque los saxos no son tan de técnica aunque también le serviría respiramos con el diafragma me voy a parar un minuto para mostrarte cuál es la parte que utilizamos para respirar vale cuando me voy a sentar primero de costado y lo normal lo que suele pasar es que cuando respiramos yo tengo la trompeta aquí pero no la vamos a usar todavía es que vamos a respirar y vamos a yo lo estoy exagerando para que se vea y vamos a inflar esta parte como que tendemos a levantar el pecho vale que respiramos por la nariz ¿no? esto no te parece normal bueno si normalmente de natural por donde respiras o sea aquí tienes que cargar el aire en la parte superior digamos no no falso en la trompeta no es así no es yo explico todo esto porque esto es lo que comúnmente la mayoría entendemos como respiración ¿no? la respiración del hogado cuando estás en el mar y te empiezas a asomar esto de acá arriba vale y eso es una reacción de desesperación en realidad pero bueno ya nos metemos en otro campo la respiración que nosotros vamos a utilizar para tocar la trompeta que es clave toques poco toques mucho profesional recién empieces para todo el mundo es de diafragma nosotros tenemos que tratar de llenar esta parte de acá de la panza de aquí abajo con aire ¿vale? ah vale ¿cómo logramos esto? sé que estás filmando este vídeo y voy a tratar de decirlo muy delicadamente ¿has visto cuando te sientas en el trono y tienes que hacer fuerza? sí es esa misma fuerza cuando vas a hacer caca cuando te sientas en el váter ¿no? para hacer caca cuando te sientas en el váter cuando vas a caer es esa misma fuerza pero tienes que salir por arriba y no por abajo ¿no? esto sí que esto sí que es bueno ¡ah! entonces ¡ah! esa misma fuerza eso es la fuerza de tu aire cuando tú estás en el váter ¿no? vamos a hacer una explicación muy burda y fea pero es tal cual me encanta tú estás ahí entonces tú respiras y haces esa fuerza esa es la fuerza que necesitamos emplear para tocar la trompeta o sea que si sabes cagar por arriba tiene que ir o sea que si sabes cagar sabes tocar la trompeta exactamente lo único que en lugar de soltar por abajo soltas el aire por arriba exactamente es una cuestión de estrategia me encanta a ver voy a hacer la prueba oye pero y si se me escapa algo haciendo la prueba a ver vamos a ver bien espera para hacer esta prueba te voy a proponer algo muy didáctico que me gusta utilizar mucho esto lo aprendí de mi madre mi madre es flautista y directora de orquesta y cuando yo era niño la veía a ella enseñar cómo hacía esto coges un papel pequeñito tengo esto que es muy grande pero a ver si encuentras acá un papel así de este tamaño si una cosa así y a ver esto nunca lo he hecho en vivo así por internet pero vamos a intentar este me sirve de papel ya tengo un papel aquí ok tendría que ser un poco más pequeño para bueno pues lo corto en dos porque este ejercicio de la respiración de la trompeta se basa en la columna de aire que tenemos que generar si ya hablamos hablemos un poquito de esto antes de mostrarte el ejercicio para antes de poner el ángulo práctico brevemente nosotros con esta respiración de diafragma que se llama respiración de diafragma lo que vamos a generar es la famosa columna de aire la columna de aire es vamos a hacer una un ejemplo has visto el compresor para inflar las gomas del coche si 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 es un motor que va metiendo siempre aire en un tanque y ese ese tanque siempre tiene que tener la misma presión y la misma cantidad de aire o sea se retura la salida pero siempre tiene que estar entrando eso se llama columna de aire entonces nosotros tenemos que hacer esa máquina tenemos que hacer un compresor nosotros tenemos que tomar aire pero el diafragma siempre tiene que estar enviando la misma presión para tocar esas notas o sea si no que pasa se cae las notas se cae la afinación y no podemos tocar un ejemplo it makes sense voy a tocar una nota dos fa ahí estoy haciendo la columna de aire ¿por qué? la vibración el aire es constante si yo no haría esto pasaría esto o por ejemplo cuando vas a hacerlo constante y tú lo vas a poner se cae entonces siempre tiene que estar constante el mismo caudal entendido ahora ¿cómo practico esto? ¿vale? a empezar porque todavía hagamos de cuenta no podemos tocar esta nota todavía no nos sale ¿cómo practicamos esto? agarramos el pequeño trozo de papel y lo vamos a poner en la pared parados ¿no? ahora tú lo vas a hacer ahí en la nevera así te veo eh lo vamos a ver ¿cómo puedo poner esto? para que me veas a ver a ver si ahí lo puedo intentar ¿acá? perfecto mira qué logística bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos el trozo de papel lo vamos a posar contra la pared entonces con esa fuerza para cagar con ese aire que vamos a tomar respiramos bien profundo dando el aire aquí abajo en el diafragma en la parte si esto se tiene que expandir o sea no es como siempre que que vamos a la playa y mentimos que me tengo una masa para de esto ¿no? al revés acá estamos haciendo otra cosa entonces lo que yo tengo que mentalizarme es al centro de papel enviar la presión del aire como si fuera un inflador como si fuera ese inflador de las gomas del coche tengo que mandarle la presión apuntarle al centro del papel entonces me voy a poner a primero muy cerca a una palma a distancia así no sé si se puede ver bien de la nariz depende del tamaño de la nariz de cada uno voy a hidralar bien y el papel tiene que quedar sostenido por el aire en la pared yo te iba a preguntar ¿y por qué lo haces contra la pared? y ahora veo que es la prueba de que estás soplando o sea mientras se mantenga mientras se sostenga el papel en la pared significa que estás con el aire constante exactamente tengo estoy logrando la columna del aire porque en el momento que cortas el papel se cae no? exactamente mira no sé si se puede ver a ver si puedo mover esto un poco más ¿quién me iba a decir a mí que iba a acabar soplando un papel contra la pared? bueno si yo soplo mal se cae vale bien a ver voy a probarlo vale por favor a ver a ver puedes mover un poco el ordenador o la cámara a ver si a ver espera que te enseño me lo puse aquí si me ves o no? si si te veo perfecto ponte más cerca estás muy lejos ponte una palma así de distancia para medirte un palmo si al principio la primera vez sosténlo con el dedo y apúntale con el aire y prueba dos o tres veces cuando te sientas confiado ahí lo harás a ver a ver se me cae porque claro el aire tampoco dura mucho ¿no? no tiene no puedo estar dos minutos soplando aparte no no te pongas tanta exigencia encima porque es la primera vez que lo haces todo se estudia es mucho tiempo vale entendido bien entonces a ver yo te voy tirando no vas a poder hacer sostener el papel en la pared hoy así mágicamente eh la trompeta es un instrumento muy físico es como hacer un deporte eh vale yo que no juego al fútbol desde que tengo doce años eh hoy voy a jugar al fútbol y me muero a los diez minutos ya estoy así tirado del piso esto es lo mismo eh bien columna del aire esto es muy fundamental para poder tocar para poder tener una buena condición en cuanto al aire para estar sobrado porque si no que pasa las notas no salen con el volumen correcto bueno bien el aire muy brevemente explicado pasamos a otra cosa ahora después vale habías dicho que eran tres cosas ¿no? una es aire con una es el aire que tiene que salir del diafragma la parte inferior de tu de tu de tu vientre digamos y has de intentar mantenerlo constante para que la nota suene fluida y no se no haya interrupciones o vibraciones raras exactamente luego has hablado de dos temas más que eran bien ahora vamos a pasar al siguiente que es la garganta y la posición de la lengua vale este bien digamos los tres son muy importantes porque son las tres cuestiones más importantes pero no es el más importante pero me gustaría pasar porque es un tema un poco más liviano de explicar porque lo más difícil se viene ahora luego que es el tema de la vibración de los manos vale entonces vamos con la posición de la garganta y la lengua obviamente tú no cantas a ver yo tampoco soy cantante pero vamos más fácil cuando tú haces distintos tonos de voz haces un tono agudo o un tono grave un tono agudo o un tono grave o sea si puedes hacer esas voces uno puede hacer eso ahí que está haciendo bajando las cuerdas vocales y la apertura de la garganta obviamente que mientras más agudo uno va a hablar la garganta se va a cerrar más y va a emitir vibraciones más pequeñas hola ahora exactamente hola 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 oh si ahora hablo grave ii ahora hablo agudo exactamente bien nosotros para tocar la trompeta No tenemos que cantar ni emitir ningún sonido con las cuerdas vocales. Ninguno. Pero sí, lo que va a influir es cómo está la apertura de nuestra garganta con respecto a esa columna de aire que tenemos. ¿Por qué esto funciona así? Nosotros, en la trompeta, tenemos las notas graves y las notas agudas. Las notas agudas necesitan mucha más, no presión, sino velocidad del aire. Ojo, a no confundirse. Yo cuando estoy como... Pasa que por la pantalla no se puede ver bien. Vale, entonces me estás diciendo que un poco las diferentes notas, cuando son más agudas, no es todo un tema de pura digitación, sino que tú también intervienes físicamente para que la nota sea más aguda. Total, la digitación es una excusa, en realidad, porque yo puedo tocar sin ninguna digitación. Ah, o sea... Vale, entonces, por lo que entiendo, es como si hablara por un embudo resonante. Imagínate un embudo, una trompeta de estas que llevan al fútbol. Exacto. Vale, y en función de lo rápido que saque el aire y cómo coloco la garganta, puedo hacer variaciones de notas. Exactamente. Eso se llaman los armónicos de la trompeta. Vale, entonces no es como una flauta, por ejemplo, que dependes totalmente de la digitación. Aquí es muy importante... Por eso dices que es como si cantaras, porque tú pones físicamente una parte muy importante para hacer una nota u otra. Entonces, ¿a qué voy con esto de la garganta? Vale. Muy importante. Imagínate una manguera, vas a regar el jardín. Tú a la manguera, si es una manguera común y corriente, la más básica de todas. Si tú agarras a la manguera y aprietas en la punta, el agua va a salir con más velocidad. Mira, si tú la sueltas, el agua sale con la velocidad que vendrá del tanque o de la cañería. Entonces, en esto es lo mismo. Nosotros tenemos la columna de aire, que es lo que veníamos hablando antes. Vale. Para tocar el registro más agudo, bueno, o las notas más agudas, mientras más vayan subiendo las notas, la velocidad del aire tiene que ir subiendo. Entonces, por eso también tenemos que posicionar la garganta y la posición de la lengua, que va a ayudar a que ese aire salga con más velocidad de nuestro cuerpo. Vale. Y a más velocidad, incrementas la frecuencia y pasas a una nota más aguda. Exactamente. Esto debe ir acompañado del tema que vamos a ver siguiente, que es la vibración de los labios. Porque por más que soplemos a una velocidad de 5.000 kilómetros por hora, no vamos a lograr nada más que un zumbido. Vale. O sea, yo soplo fuerte y es lo que te ha pasado a ti. O sea, voy a soplar muy fuerte, muy rápido. Sí, exacto. Fue lo primero cuando cogí la trompeta que digo, eso no suena. No pensaba. Claro. Porque ya me di cuenta enseguida que era como colocabas la boca y las vibraciones y todo esto. Y entonces, eso mismo viene seguido ahora de la vibración que creo que vamos a ver. No obstante, no quiero dejar de contarte el tema de la lengua, que también es muy importante. Cuando empieces a trabajar las cuestiones técnicas de cómo tocar cada nota con la trompeta, con ese instrumento, tienes que pensar en vocales. Obviamente que si nosotros pensamos en vocales como A, E, O, son vocales que les vamos a referirnos para tocar a notas que estén en un registro o medio o bajo. Ahora, si pensamos en I, siempre que pensemos en I, la U no se usa, pero la I, siempre... La lengua hace esto, ¿no? Sí. Hace esto, se levanta de la parte de atrás y se levanta de la parte de atrás. Entonces, esta parte de la lengua que se levanta atrás, el aire viene y hace un tobogán. Y... Y baja más rápido. ¿Vale? Así. Entonces, cada vez que se trabaja, cuando uno hace ejercicio, que toca, por ejemplo, no sé... Nosotros nos hacemos la I, entonces cuando hacemos la I, se nos cierra acá la garganta un poco y también se pone así la lengua y nos permite tener una facilidad y una nota más alta. Y... Vale. Eso, digamos, lo vamos a ir trabajando, ¿no? Y después, por último, es muy importante la relajación a la hora de tocar la trompeta. Que esto tiene que ver también con la garganta, con lo muscular. Puede ser posible que veas en muchos videos de YouTube a gente como Arturo Sandoval, que es un crack. No sé si lo has visto, Arturo Sandoval. No. A mí no me gusta mucho, pero debo admitir que ese tipo es una eminencia. Ahora ya es un tipo de unos 70 y largos de años, ¿no? Pero es un trompetista cubano, súper, súper virtuoso, que ha tocado con Disigile, y ha tocado las mejores orquestas de todos los años. Súper, ¿no? Una leyenda. Arturo Sandoval. ¿Augusto o Arturo? Arturo, Arturo. Arturo Sandoval. Bueno, lo vas a ver y el tipo hace payasada, toca siempre muy agudo. Para mi gusto, se va de la musicalidad del tipo. Pero bueno, no importa. El tipo cuando toca... Vale. 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 Vale, ya lo tengo localizado. Bien. Sigamos, ya. Entonces, vas a ver que el tipo... A ver, te lo voy a mostrar acá, a ver si puedo. Porque... ¿Qué le ha pasado a esto? A ver, ¿cómo es esto? ¿Quieres hacer compartir pantalla? ¡Gracias!